Bueno amigos, estamos acá con otro video más, espero que les vaya a gustar el video, bueno ya vino mi esposo ya y ahorita les... a ver, espérenme Ay, ya vino él ya, ya vino caminando, pues ahorita le voy a decir que entre, le dije que se quedara parado ahí, ya amor, entra ¿Qué te parece? También quedó calidad ¿Quedó bonito? Sí Mira, todo quedó bonito aquí Sí, ahí está, quedó bonito pues Excelente, quedó ¿Quedó mejor que antes? Ah, sí Quedó calidad, y tres mesas Sí, tres mesas, son cuatro Cuatro mesas Calidad quedó, ¿no? ¿Quedó bonito? Sí, no, pero te está pidiendo mi nena Pero yo te dije que no Ajá Vaya beso Ay, qué amor, mi amor Ahorita sí ya Mi vida, yo la quiero bastante a mi nena ¿La quieres bastante? Hoy es su día Sí, hoy es Como no puede jugar todavía nada Ah, pero siempre Ya para los tres años y ya Ay, Dios, mi hijita Te vamos a querer mucho, mi amor Sí, mi amor No me trae bastante Ahí estaba conmigo Solo escuché que bajó la moto rápido Me levanté de la cama y a empezar a grabar Por rato me da ganas llorar con ella ¿Por qué? No, porque yo ve cuando me lo dieron por primera vez Ah, lloraste Cuando me lo llevó la ceño La doctora fue cuando me lo llevó en una camita Cuando me ve su caritita Ah, yo ya no pude tener mis labios Me puse a llorar con ella Bueno, yo solito Porque ella todavía no miraba Yo sí ya no te vi Porque en ese instante yo estaba Porque tanto en el lado de mi nena Y ahí está tu nenita Ahí está nuestra bebecita ¿Ya terminaron? Ya, acá no te venía Ah Que celebramos su fiesta de chepe Fiesta, ¿qué le hicieron? Los días niña Ah, lo celebraron Está bien entonces Sí Este día no puede jugar días niña No puede arreglar piñata Nada, pero entre un año Si le voy a comprar su piñatita Ay, mi amor Siente que le estás dando amor Mira, ven Siente ¿Cómo no va a venir? Siente y diez Vamos a estar juntos Siente, sí Quedó bonita la casa vacía Sí, quedó bonita Sí, la cocina quedó mejor Yo antes no vine ni siquiera Desde la mañana Desde las ocho Nos fuimos Sí Y hasta ahorita Tarde de ser Que son como las seis Van a ser ya creo yo Sí Ya van a ser las seis Ya van a ser las seis Las seis son ya Ya tarde Allá los días Como almorzamos allá con Sí, Eri me dijo Nosotros hicimos almuerzo Preparamos No, él no estaba Ah Él fue de sorpresa Que llegó Ah Solo me dijo que iba Pues a ver a dónde Ah, pues sí Pero ya lo habíamos llamado ya Ah, ya lo habíamos llamado Ajá, lo llamamos Que viniera Solo me dijo que Voy a ir allá Donde están aquellos Me dijo Ah, bueno Nosotros ponemos la razón Dijimos que viniera Cuando todavía Va a llegar Ah Está bueno entonces Ellos creo que No sé a dónde fueron Fueron a hacer un mandado También A las nuevas salieron No sé si ¿Sabes qué Fueron a hacer ellos? Un trasomío O algo así Para ver cómo iba el bebé Ajá Es por eso Sí, yo lo vi Me voy Dijo porque Me llamaron Ah, vaya Está bueno Aquí vino un ratito Con la nena Y luego se fue Quedó más espacio Va Sí, quedó más espacio Más espacio Quedó Ahí me ayudó Isaías Toñita Todo el grupo Ah, todo el grupo Estaba aquí Sí, hasta aquí estaba Magalí También La Glice Ah, yo pensé que solito Usted No No Yo no moví todo Yo solo ayudé Un poquito Porque eso pesa Sí, pesa Más el ropero Más el ropero ¿No has visto Dónde quedó el ropero? Allá quedó Ahí quedó el ropero Ahí quedó calidad Sí, ahí quedó bonito Quedó mejor que antes Sí, quedó mejor que antes Sí Vaya, pues ¿Sabes quién me dio la idea De esto? ¿Qué? Isaías Deberías grabar ¿Cuál es la reacción De mi hermano Al ver la casa Cambiada? No, yo dije a la rampuche Venga, cuando oye Que cuando dijeron Esperate Yo iba a entrar Y me dije Esperate Amor, espérate, espérate Ah, la rampuche Que amor Me dijo ¿Qué estás haciendo? Pues Yo quería venirme a acostarme Sí A buscar mi toalla A buscar mi hoja A bañarme Y todo Sí Sí, pues Y sí Quedó calidad Quedó bonito Amor Ese era mi deseo Cambiar el lugar La cocina Sí Sí, quedó calidad Como dice Ahí viene entrando Isaías ¿Qué te parece? Quedó calidad Porque hay un poco más de espacio Hola, amigos Un poco más de espacio Un poco más despejado Ajá La cocina de toda parte Eso sí se cambió Totalmente Sí Ahora de este lado Igual De repente cambiamos Pero a ver cómo Cómo le hacemos Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Calidad Pero aquí aparte Dice, mira Amor Teo que Como que está un poco más abierta Ajá Sí, un poquito más abierta Lo que pasa Nosotros decimos Que entra mucha brisa Ajá Sí, entra mucha brisa Sí, sí No, pero qué bonito Sí Con la ayuda de todas Sí, con la ayuda de todas De todas Gracias a las chicas Ahí Hasta de la Yamila también Ayuda de qué fue ella Ella ayudó Porque estaba durmiendo Está contenta Que viene su papá Sí, quedó bonito Quedó bonito No me vieras Que cabal Me bajaron en la moto Ni sentí Me levanté de la cama Y empecé a grabar luego Cuando escuché Y venía caminando ya Pero sí Sí Fue sorpresa Sí, fue sorpresa Bajé de un solo Y como Eddie compró Una sillita Chulita Ajá Yo vi que te fuiste a ver No, que a ver Me senté encima Me quedé calidad Sentí que el cuerpo Calidad Queda en esa sillita Una butaca Ajá De ahí me vine para adentro Cuando abrí Digo cuando Esperate, esperate Cuando se cerraba la puerta Tú me echaste Yo pensé A ver qué detalle Dije yo A ver qué detalle Está haciendo Detallazo Ah, sí, es un detalle También porque lo arregló todo Sí, es un detalle También Sí, también vino la Toni A ayudar Sí, a ayudar Vino la Toni Todas las patojas Sí, hasta ella Estuvo aquí Ella también vino En sorpresa Que nos vino a avisar Que no iba a venir El pedido Yo en ese caso Lo había visto No, yo no lo había visto Sí, empecé a grabar Cuando él Solo escuché Que bajó la moto De Eddie Me levanté rápido Como dice Antonia Ahí quedó bien Me dice Porque ahí está La fila del agua De todo eso Sí Aquí llega Toda la parte de la cocina Ya desde aquí Para allá Ya es Dormitorio Ya Ajá Para levantarlo Pero ahí la ayuda En la cocina Pero sí todavía Le hicimos bastante fuerza Sí, todavía Todavía hicimos bastante fuerza Ahí ¿Ya comiste, amor? Ya Ya comiste No solo la cena Pero me están a las 8 Ah, sí Las cena hasta las 8 Sí O 8 O 9 Cuando la Yami No deja Ahorita que está Está calmadita Ahí está Está calmadita Ahí está Ah, amor Fíjate que Isabel Le regaló Unos caitecitos A la nena Un caitecitos Ajá Allá están en la mesa Allá afuera Están en la mesa Unos pequeñitos Unos plateaditos Unos caitecitos Para la nena Ajá Chiquititos Sí, pequeño ¿Ya le queda ¿Tú ya no? No, todavía no ¿Tú ya no? ¿Te falta todavía? Le falta Ah ¿Qué me falta? Ah Unos plateados Grandotes eran Talla 2 Sí, es talla 2 Hay talla 0 Creo El talla 0 Sí cabalito Le queda a ella Porque zapatillos Para nenas Hay talla 0 Ajá Sí Ahí está su glitre Calidad quedó Sí, la verdad Que no Está bonito Sí, está bonito Viene el luce ahí Ya entre poco Lo van a dar usando Ah, sí Entre poco Es un chiquitillito Puedo vender Y yo Yo siento que Como que ya le quiere salir Los dientes también Porque no puede tener algo Porque lo muerde Lo prensa Ajá Lo prensa Ya Imagínate ya El 22 de junio Termina 4 meses Empieza 5 meses 5 ¿Vaya? ¿Sí? ¿Para los 5? Sí Para los 5 Luego está creciendo Se está creciendo Ah, pues llega El El dañito Vaya, pues ya no quiere Bueno amigos Vamos a despedirnos Dejamos este video Para acá Espero que les vaya a gustar Espero que les guste El cambio de la casa Ahí va a gustar Ahí va a gustar